queridos amigos en esta ocasión me encuentro en el municipio de pasca cundinamarca vereda san pablo a 30 minutos de la ciudad de fusagasugá cundinamarca quiero presentarles este maravilloso predio el cual tiene un área de ceifa negadas en la cual tenemos producción agrícola de tomate de árbol y tenemos 3000 metros cuadrados aproximadamente cultivados en diferentes cítricos y frutales los cuales están para uso familiar contamos con una vivienda la cual tiene dos apartamentos independientes tenemos un hermoso manantial de agua servicio de acueducto veredal y servicio de distrito de riego para que lo tengamos en cuenta es decir que en tema de servicios y de agua potable estamos al 100% para que ustedes lo tengan en cuenta estamos a una altitud de 1900 metros sobre el nivel del mar esto permite indagar también en los cítricos y se dan de una manera espectacular entonces vamos a estar observando aquí la calidad del fruto vea esto es un una mandarina y mire el tamaño de las mandarinas y eso que tenemos por acá unas que están maduras vea la cargazón decimos nosotros o la granada que trae este este árbol de mandarina tenemos varios árboles así por ese lado pero por aquí observamos ya las que están maduras y mire mis queridos amigos tenemos la mandarina la producción agrícola de mandarina podemos observar como les digo una granada espectacular así que nosotros podemos indagar también en los cítricos podemos irle agregando eso para uso familiar por aquí por esta zona tenemos aguacate papelillo tenemos como 22 árboles uno de chirimoya y al frente tenemos otro árbol de mandarina también que inició producción aparte de eso tenemos aquí la frejoa que también está en producción el clima es muy adaptable a la frejo entonces como ustedes pueden apreciar es un clima que se presta para todo tanto para cítricos como para aguacate y podemos indagar en otros proyectos en este momento la propiedad como les indico está en producción agrícola de tomate de árbol pero ustedes pueden indagar en cultivo de gulupa pueden indagar en cultivo de frijol habichuela todo esto se ha sembrado aquí mis queridos amigos entonces es una finca con alta fertilidad ya les había hablado un poco de la vivienda toda esta zona que nosotros observamos es como el área de parqueaderos tenemos capacidad para tener tres vehículos bajo techo que sería por ejemplo esta área esta área de la vivienda tiene la capacidad de albergar dos vehículos bajo techo y esta área es donde podemos también parquear otros vehículos y también podemos disfrutar pues con nuestra familia porque es el espacio que nosotros llamamos como áreas verdes la entrada vehicular vamos a observar un poco la entrada vehicular aquí hemos ingresado con vehículo bajito sin ningún inconveniente no digamos que está pareja la carretera está en buen estado y la carretera veredal la tenemos entre placa huella y receo que eso sería algo a tener en cuenta este es otro acceso vehicular que nos va a cruzar por toda la propiedad pero pero digamos que se está utilizando para traer los productos del otro extremo de la propiedad hacia este punto que es el punto de acopio o el punto de de escogida de los frutos donde se hace la la carga la escogida el arreglo y la preparación para llevarlos hasta el punto de comercio pero pues esta vía también si ustedes la quieren mejorar lo podemos hacer sin ningún inconveniente para que quede apta para cualquier vehículo pues porque actualmente para acceder a esa zona toca con un 4x4 o un willys que es lo que se utiliza en esta propiedad bien mis amigos entonces aquí estamos en la zona productiva y tengo un invitado especial juan pérez agricultor de experiencia el cual nos va a hablar un poco de la producción que hay en este predio en esta propiedad se dividen de tres lotes que se hicieron este lote que está más adelantado son 500 plantas tenemos un lote en la parte de allá de la finca que son 850 plantas que están de 10 meses está ya empezaron a producir y tenemos otro lote allá de 750 matas que tienen cuatro meses de sembradas que ventaja tiene sembrar las intercaladas así como está en este momento desarrollado el proyecto pues la ventaja es que digamos cuando este tomate ya esté pasando ya se esté acabando tenga ya su su periodo de senescencia si ya tiene el ciclo de senescencia entonces empieza a dar el siguiente cultivo y entonces a lo que acabe el de allá ya empieza el de allá y acá se vuelve a sembrar entonces básicamente todo a todo momento va a tener usted cosecha de tomate es decir que constantemente la finca va a tener ingresos por parte de este cultivo en esto se cogió el lunes esta semana hace cuatro días se cogió tomate de árbol acá por eso no se ven frutos maduros sino todos están en los pintones exactamente lo que decimos comúnmente pintones el tema de cuidados que le podría usted decir a a las personas que por ejemplo estén interesadas en invertir en esta propiedad cuáles son los cuidados adecuados para este cultivo y qué ventajas tiene por ejemplo sembrar cultivo de tomate de árbol porque por ejemplo usted me comentaba que le gusta mucho este este cultivo y también decirle a los clientes qué desventajas hay en tema por ejemplo de espera que usted me comentaba algo de eso pues bueno la ventaja es que el tomate es un cultivo que dura dando incluso tres años de producción o dos años de producción y no va a tener usted que volver a sembrar cada rato como digamos con cultivos que son de amarrar que esa habichuela fríjole y eso que usted pasa el cultivo a los cuatro meses y le toca volver a levantar barbecho y volver a hacer en cambio el tomate de árbol una sola vez se prepara la tierra y empieza a dar al año y ya hay para esa es la desventaja que digamos es un año no esperando a que haya tomate no pero pues mientras tanto entre el tomate se pueden hacer algunos cultivos que no tapen el tomate por ejemplo el primer cultivo puede ser una frijolera y ya mientras está pequeño luego se puede hacer un cultivo de cilantro cebolla debajo del tomate de árbol mientras hay tomate es decir que así como está el tomate ya no tendríamos desventajas porque ya prácticamente no ya cuando empieza a producir ya las desventajas no son pues lo único es fumigar y abonar y mantenerlo limpio y cuánto está abonando se aquí en acá se abona cada dos meses cada dos meses y cada cuánto después de que inicia producción cada cuánto estaríamos recogiendo se coge cada 15 días cada 15 días aproximadamente supongamos de este de este cultivo que nosotros estamos observando aquí que inició producción aproximadamente cuántas canastillas podría generar es que él empieza dando poco por ejemplo ahorita estamos cogiendo poco porque pues es la primera cosecha en segunda cosecha él empieza a rendir más en tercera cosecha rinde mucho más y en la cuarta rinde muchísimo más entonces digamos en un tope de producción ya cuando está por ahí en tercera cuarta cosecha este lote podría dar de 50 a 55 canastillas 60 canastillas las que ni las 470 matas cada 15 días pero ahorita pues está cogiendo poco porque es la primera cosecha y él en primera cosechada poco en la medida que va esto la mata va agrandándose banchando y va produciendo mucha más flor más macoyaje y entonces al mismo tiempo pues más fruto ustedes invierten en esta maravillosa propiedad ya se la entregan prácticamente en producción de tomate de árbol digamos que el tomate de árbol no tiene tanto requerimiento como un cultivo convencional cierto en temas de trabajo como lo vería usted qué opinión tiene acerca de pues el tomate es un cultivo que no requiere tanta mano de obra como por ejemplo otros cultivos que toca estar ahí que hierve que eso hay que limpie que porque son cultivos pues más más pasajeros el tomate de árbol es un cultivo que fumigue y abone después de que está en esta etapa la cuestión es mantenerlo limpio y abonar cada dos meses y fumigar cada 15 días no tiene así mano de obra de estar permanentemente metido ahí debajo de las matas y eso es una gran ventaja y lo otro que usted me mencionaba así con los mencionaba hace un momento cuando está la etapa inicial se pueden hacer otros cultivos sí claro alrededor y por aquí ingresa vehículo 4x4 cierto claro cuando se coge cuando empiezan las cogidas grandes de tomate por acá ingresa el jeep y allí en aquella zona y da la vuelta y ahí debajo del todito empacamos las canastillas y luego los bultos y los llevamos para la casa y ahí vienen a recogerlos si eso veo que está preciso la entrada como para un jeep son las matas de aguacate que yo le digo a ellas se siembran ahí y ahí el tomate si ve que hay la mata tiene el grano tiene todo y no no le da y está el tomate se ve sano y el árbol de aguacate has también el fruto está sano sano ya que no se afectan no compiten la una con la otra no porque es como se siembra es digamos en los espacios donde hay un por ejemplo ahí había un deseado recogió toda la piedra que había en la la gente antigua recogió toda la piedra y haya monton o piedra entonces dentro de esa piedra nosotros esparcimos un poco y metimos la mata de aguacate es increíble en la capacidad adaptación que tiene este árbol de aguacate y y este ya tiene otra edad no eso cuánto tiene este tomate este tomate tiene ocho meses ocho meses es decir que le faltaría cuánto para producción cuatro meses en cuatro meses ya empieza a madurar y eso que ya hay plantas que están empezando a pintonear los primeros frutos porque ya está entre ocho y casi nueve meses peso ahí digamos hay unos tomates que ya en dos meses ya se empiezan a recolectar pero pues es muy poco ya que empiece a emparejar todo ya le faltarían tres meses para que le empiece uno ya a coger como con más juicio esta mata de esta mata de este es aguacate papelillo allá empezó a producir esta mata tiene año y medio esta planta de papelillo y ella se sembró también sobre un morro de piedra muy adaptable el aguacate porque no es que el aguacate después de que raíz o no le prepara la tierra bien ahí después de que raíz él mete las raíces por entre esas piedras y llega a la tierra blanda y ahí ya se pega claro y aquí arriba en esa zona y en esa área que tiene este es bueno ese es elote de arriba ese lote se sembró maíz porque porque es que ese lote tenía tomate de árbol entonces qué se hace la tierra se deja descansar digamos un año entre se le siembra digamos un cultivo de frijol un cultivo de habichuela y luego se le siembran dos cultivos de maíz para que descanse la tierra un poco de tomate y luego ahorita apenas salga ese maíz que está sembrado ahí se le siembra a otra vez tomate de árbol para seguir la secuencia digamos que allá ya cuando el de allá empiece a medio a florear ya que le empiece a crecer así y luego así para que a todo momento y durante todo el año tenga uno tomar exacto y aparte de eso que el maíz nos permite manejar el tema de nitrógeno nos mejora suelos nos mejora suelos lo otro es que allá en ese alto allá en esa en ese plan ahí arriba tenemos un tanque de reserva y de tres metros de profundidad por tres metros de ancho también y ese lo llenan con el servicio de el acueducto de consumo se le abre un poquito y se vive lleno él vive lleno y con eso también se rocea entonces realmente esta finca en temas de riego está muy completa por ejemplo pude observar que usted tiene en este momento surtidores en el otro extremo de la propiedad sí y aquí también puede observar que tiene el tema de surtidores es que si yo quisiera hoy ahorita porque los climas estado como suave no ha estado calentando demasiado pues tengo los surtidores poquitos sí pero si uno quisiera en este momento uno podría tener uno dos más tres que se ponen de acá de la conexión eléctrica del del aljibe de el manantial de agua serían las cinco más tres que se mueven a la valla del lago del pozo artificial si serían ahí ya ocho surtidores que se moverían permanentemente si uno quisiera ocho y los dos que se están moviendo ahorita la valla en el tomate grande serían diez surtidores que se pueden mover permanentemente si uno quisiera diez surtidores que eso es realmente espectacular en un día en un día uno baña toda la se riega es decir que no hay un riesgo que por agua se nos esté perdiendo un cultivo o algo por el estilo no porque no porque vea que acá cuando un verano larguísimo el aljibe nunca bajó porque acaba la protección que se le tiene a salir si es un aljibe bien potente o sea ya hice una visita previa a este aljibe pero ahorita quiero que ustedes observen a detalle ese aljibe realmente espectacular ese aljibe sostiene el pozo artificial del que nos habla juan y también se puede hacer el llenado si uno quisiera a los tanques de reserva que no se ha necesitado cierto no una nosotros tenemos la instalación para llenar ese tanque con él con él con el desmanantial directamente si nosotros poníamos el motor y subíamos el agua hasta allá hasta el tanque pero nunca ha sido necesario sino que se tiene la instalación como por si alguna vez pero nunca durante los años se ha podido se ha hecho eso simplemente se hizo la instalación como para una emergencia pero nunca se ha necesitado y cuántos años lleva juan aquí en esta finca yo aquí ya llevo siete años siete años y en esos siete años que otros cultivos aparte del tomate de árbol ha podido experimentar y cuáles recomendaría y cuáles no pude saca a se da de todo pero entonces acá lo que más hemos sembrado es tomate de árbol pero durante como se deja descansar la tierra a veces un año en intercalado entonces digamos durante ese año se sembró frijol habichuela arveja también se sembró se ha sembrado maíz cilantro durante los transcurso y mientras el tomate va creciendo pues también se le siembra a veces entre los surcos frijol cilantro habichuela mejor dicho esta finca de todo lo que se lo que se acomode a esa altitud por ejemplo alrededor de la casa observamos cítricos si por ejemplo hay alguien que quiera experimentar o ampliar ese rango en cítricos usted lo recomendaría o no lo recomendaría yo pude observar que los cítricos están bastante bonitos no del grano es bastante grande pero de pronto si alguien de manera familiar quiere ampliar ese rango decir yo quiero ver más cítricos o para uso familiar ahí lo antes que ya se le ha cogido a esas plantas la cosecha porque eso estaban súper granadas las matas de naranja matas de limón matas de mandarina ahí hay de dos especies de mandarina y las dos granan artista y española y está la de castilla de la rayana normal a rayana y naranja está la que es famosa la llaman la ombligona la ombligona que es así de pronto no engruesa mucho pero igual se da no igual engruesa en harto sí sí lo está bueno lo que pasa es que hay una hay una planta que está joven que ya engruesa y ya la planta de naranja cuando se desinjerta ya pasaban muchos años ella ya empieza a dar naranja común y entonces son los derechos que tenemos allá al lado ya que eso ya están desinjertados son más pequeños empiezan a dar más naranja pequeña porque ya naranja común y aguacate lorena hay aguacate papelillo hay aguacate haz e incluso tenemos sembrados dos árboles del aguacate sé que es súper grande que pesa hasta tres kilos cada aguacate dos kilos este aguacate es papelillo es aguacate papelillo y estas plantas pues también se abonan y como pueden ver se echan a bonito y estar entre un murro de piedra eso era un morro de piedra grandísimo se ha quitado un poco de piedra y donde medio vimos tierra y pero lo que veo es que tiene muy buena materia orgánica materia orgánica su larga y todo este bosque como habíamos hablado se le defino para protección de la fuente hídrica se o casi más casi media panegada de tierra que esa no cuenta y como nada se dejó para estamos hablando de que es un manantial de agua privado pero esa agua que prácticamente igual que como acá sobra aguas nosotros no la encajonamos toda para el lago sobra el agua entonces termina bajando abajo y armada recorriendo el resto de vereda si hay para abajo muy bonito vea y no sé si en alguna ocasión les había hablado de la conservación de nacederos se utiliza la polisombra y este material para que conserve la humedad lo que se le puso fue una geomembrana y debajo una polisombra y ahí vive con sombra la planta y más todo el bosque que se dejó y se le conservan todas las especies más habituales que hay aquí en la humedad cuánto aproxima usted que pueda estar naciendo ahí de agua porque realmente es un flujo bastante yo creo que casi dos pulgadas de agua nacen ahí por lo menos yo creo que el agua que sobra aquí es la que está naciendo allá cierto sí porque si es así aquí estamos hablando casi de un flujo de tres pulgadas 2.5 tres pulgadas pero yo yo realmente veo que es prácticamente el nacimiento de una quebrada o sea no es como un manantial de que el rechorno no no nace realmente esto se convierte es en una en una quebrada y es que no es sólo la que nace ahí no es sólo la que nace ahí porque allí hay en la parte de allá mira dónde está el tanque ahí hace mucha más agua ahí tiene otro y más sin embargo aquí para abajo todo lo que se dejó de bosque hay más abajo nacen más aguas y más aguas o sea en literal en este pedazo en esta zona donde está pueden nacer unas cuatro pulgadas de agua cinco pulgadas de agua porque tenemos varios este es el nacer o principal si hay pero madre que ya sí y luego allí hay más subnaceros allí hay otros hay otros y hay otros artísimos y todos se han arreglado porque todos es que por ejemplo aquí está un tanquecito que como que se dan al agua donde nacen todas las aguas y también le hicieron como una plataforma en en todo lado y en todo lado donde esto se las agüitas se dejaron y se van a seguir si no se van a utilizar se deja que sigan hacia abajo su curso y arman una quebrada abajo y 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 tenemos esta sala por el momento 3 20 por 8 de fondo tiene esta sala listo aquí observamos una habitación quiero que me acompañen aquí a ver los dónde podemos encender la luz y listo tenemos esta habitación la primera habitación una primera coa observamos el área de la cocina luego seguimos continuamos en esta zona y tenemos el baño y tenemos aquí una habitación más grande que sería de 4x4